Son las 6 y 22 de la mañana, acá está llegando gente de bomberos, me encuentro ubicado acá en el fondo de lo que es la cancha, la ex cancha de carreras de cuadrera, acá en lo que viene a ser esta parte ya, reserva de villacielos, en este momento así está avanzando el fuego, si, vamos a ir un poquito más allá, ahí vemos, el fuego lentamente se va bajando para el loma, ahí vemos, se ha quemado muchísimo, se ha quemado muchísimo, me hace acordar cuando, cuando era chico ya que hubo un incendio muy grande, que siempre me acuerdo, y, esto no es nada lindo, así que de acá me despido, ahí vemos la luna, la que me despido, como siempre, se lo está contando, Claudio Moyano, he tratado de cubrir, todo lo que ha pasado, a lo largo del día de ayer, y lo que va a ser el día de hoy, así que bueno, agradezco a la moto blanca que me lleve y me trae. Gracias.